Me llamo Sophie Pinot, y sí, a pesar de mis pintas y mi acento soy francesa, concretamente de los campos elíseos de París, la avenida más importante de la ciudad. Mi niñez se basaba en pasear por delante de las tiendas de Chanel, Dior, comer macagón al salir de clase y ver el arco del triunfo todas las mañanas. Sí, mi vida era perfecta, hasta que mis padres tuvieron la maravillosa idea de que Córdoba era una bonita ciudad para mudarnos. ¿He dicho maravillosa? Lo será para mi padre, que su nuevo puesto de trabajo le ocupa el 100% del tiempo, mientras que mi madre dedica el día a ver todas esas telenovelas de los odiosos canales españoles. ¿Y yo? Bueno, justo cuando nos mudamos empecé la universidad. Mi vida consiste en ir allí, estar en clase y volver a mi casa. No suelo relacionarme con mis compañeros, me parece que la superficialidad es algo que abunda en esta ciudad, y la verdad que eso no me va. Ellos tampoco han hecho por conocerme, así que podría decirse que nos ignoramos mutuamente. Normalmente me siento en la parte de atrás de la clase, así me evito las preguntas sobre autores que todavía estoy intentando comprender y tengo excusa cuando algún osado me habla para pedirme apuntes. No veo, lo siento. Exagero mi acento y me voy. Creo que el 90% de la clase y los profesores todavía creen que no entiendo el idioma, cuando generalmente hablo mucho mejor que ellos. Acabo de cumplir 20 años y he de admitir que estoy empezando a replantearme mi futuro. Todavía no sé qué quiero ser cuando me gradúe, pero algo que sí tengo totalmente claro es que sea lo que sea, no quiero que sea aquí. No sé, no sé, no estoy a gusto ni con los compañeros. No sé, no me gusta. Pero pues cuando quieras, tú vas ahí y quedamos un día y te enseño Córdoba. Bueno, si insistes todavía no me puedo ir, así que vale. O cuando quieras nos vemos, ¿vale? Vale. Me llamo Pablo y sí, soy ese chico que acaba de hacer la mayor locura de su vida. Locura porque no sé en qué momento decidí dejar de mirar la pantalla de mi ordenador para centrarme en ella. Nunca imaginé que en ese primer WhatsApp y los siguientes 300 harían de su fin el centro de mi vida. Pero locura también porque sabía que todo esto sería algo muy fugaz. ¿Para qué negarlo? Entre nosotros no había secretos. Ella sabía lo mucho que me gustaba enseñar en el sitio que no conocía. Llevarla a pasear de la mano e incluso tomarnos una taza de chocolate. Mientras que hablábamos de cosas en ese sentido. Sabía que yo era el más pequeño de tus hermanos y que la relación con mis padres era casi nula. Pero había algo que todavía no le había contado. No porque no quisiera, sino porque, ¿para qué negarlo? Tenía miedo a perderla. Bueno, Brenda, nos vemos en la siguiente sesión. Que todo te vaya muy bien y que tengas mucha suerte. Hola. Hola. Pablo, tu analítica ha vuelto a salir positiva. Sabes que no me gusta tener que decirte esto, pero la próxima estás dentro. ¿En serio? ¿No hay ninguna forma de solucionarlo? Venga, Brenda, tú ya sabes que es la última. Tu caso está en malo, don juez. Mi mundo se demoronó. El ciclo volvió a repetirse. Parecía que mi vida estaba destinada a caer por un abismo. Cuando parecía que lo hacía un poco el sol. Y claro, Sofía me lo notó. Yo ya no era el mismo. Él ya no era el mismo. Hacía tiempo que no me llamaba. Me evitaba salir de clase. Ni un solo WhatsApp. Tenía que hablar con él. Juro a prueba y juro. Juro je vais farge d'amour a morir. Pablo, ¿qué haces? Déjame, Sofía. No, dime. ¿Qué te pasa, finalmente? No lo vas a entender. Sí, lo entiendo. Siempre lo he entendido. Venga, ya, dime. ¿No es por ti? No es por ti, es por mí. Siempre me dicen a mí más cosas. Venga, ya. Es una cosa muy seria y no son tus problemas, son cosas más graves. ¿Cuántas de dos semanas? ¿Cuántas de dos semanas? En 15 días me metí en un centro de desintestación. ¿Es verdad? Sí, sufrí. Iba en serio. No tiene solución. No me puede abrazar a ti, ni verte, ni nada. No lo creo. Que sí, que se puede tener una solución. No tiene solución, sufría. No tiene solución. Yo de antes hubiese rendido y hubiese vuelto a sentarse sola al final de la clase. Pero claro, ya no era yo. Ya éramos Pablo y yo. Y tenía que salvarle el pescuezo como fuese. Pablo, mira. Lo que he encontrado. ¿Qué has encontrado? Mira. Tienes que hacerle caso. De verdad. Estás loca, Sofí. No van a hacer caso. No van a ceder. Que sí van a ceder. Venga, ya hazme caso. Hazme caso. Venga. Venga. No van a ceder. Sí, ¿y ahora? ¿Prenda? Sí, soy yo. Quería proponerte algo. He estado pensándolo y creo que lo mejor para cambiar mi vida, pero también para hacer feliz a lo que me rodea. Eso me da una decisión drástica y creo que es lo que mejor me viene. Si confías en mí, voy a dejar las drogas en menos de 15 días. Estoy convencido de estar informándome con Sofí y lo tengo claro. Creo que es lo que necesita mi vida, lo que necesita ella y lo que necesito yo. Espero que me entiendan y que confíes en mí mucho. De verdad. ¿Confías en mí? Debemos saber que no estoy hablando en broma y que va en serio. Gracias por todo. Lo estaba consiguiendo. Esa vez parecía que había cogido las riendas de mi vida. Sofí era la que me daba fuerzas para seguir. Tenía que lograrlo. Ya tocaba la libertad con las manos. Solo una prueba más y... Esa va, papilo. Y está la buena. Gracias por todo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.